¡Suscríbete! Una deidad que muchos conocemos, una deidad que ubicamos perfectamente y que hoy tendremos el gusto de estar platicando con él en unos minutos más. Estaremos, pues es un pequeño espacio en su agenda que está bastante, bastante estrecha, ¿no? Bastante difícil. Por acá dice, hola, es Betucha. Ah, Betucha, es que como dice, Betucha, Betucha. Dice por acá oficial, Adrián, saludos. Todos los que van conectando, pues gracias por estar acá con nosotros en este en vivo. Que les repito, es con nada más y nada menos que el mismísimo Scorpión Dorado, que en un rato más se estará conectando por acá. Lo que quieran irle preguntando lo pueden ir haciendo acá en los comentarios. Con mucho gusto vamos a estar platicando con él de todo lo que quieran hablar. Con respecto a lo que se les apetezca conocer de este, de esta personalidad, este personaje que todos conocemos y que se ha vuelto famoso, que brincó a la fama después de haber estado, ¿cómo decirlo? Pues haber estado, pues ahí, ¿no? Darle un brinco del YouTube a la deidad que hoy en día es. Por acá el Pato dice, saludos al Pato, y estamos transmitiendo igual a través del Face, es verdad, a través de Facebook oficial de los 40, ahí van a poder estar checando lo que quieran. Dice por acá, qué tranza, ya llegó su pinche Dios, ahí está el Golden, Scorpión. Golden, ¿qué onda? ¿Te vas a conectar o no? ¿Vas a entrarle sí o no, muchacho? Ahorita vamos a mandarle al Scorpión para que se conecte con nosotros. Por favor, amigo, ahí está. Ya estoy esperando con... ¡Vean nomás quién está ahí! ¡Qué tranza, pinche de edad! ¿Qué pasó, cara de mi miembro? ¿Cómo estás? Muy bien, cara del me prestes. Oye, ¿cómo lo andas en esta biche? ¿Quieres que te preste mi miembro? No, no seas así, no, hombre. Yo hablo de eso. Como estamos en el Día del Niño, hablaba del más pequeño, del hogar del chiquitín. ¡Ay, el chiquitín, me prestas, ¿no? Oye, Scorpión, ¿cómo estás, carnal? Todo bien, aquí, disfrutando de mi jugosidad, atendiendo a los mortales como tú y como todos mis carnales de allá, de los cuarenta, de Puebla. Oye, nos da mucho gusto que ya has hecho un pequeño espacio en Tajenda. Sabemos que es muy apretada, muy justa, pero... Es muy justa, pero bueno, ¿cómo pasas la cuarentena en una deidad como el escorpión dorado? Ah, pues, ejercitando mis músculos, aceitando mi peluche en el estuche, también hablándole a mis antiguos amores, sí, a mis diferentes exesposas que tengo ahí regadas por el mundo. Y obviamente planeando más contenido, pues, para darles a mis súbditos, a todos mis soligresas que siempre están esperando los videos del peluche en el estuche, semana con semana. Oye, Scorpión, ayer te dimos muy pozón. ¿En dónde? Pues, y en tus redes. Yo siempre, yo siempre, pero ¿cuál te refieres en particular? Una ahí con la playerita abierta y todo el rollo. Eso, pues, siempre se tiene que estar diseñando el peluche en el estuche, mira, ahí está, para tu hermana, que tanto le gusta. No, oye, Scorpión, una de las cosas que quería platicar es, oye, la navarra te tiró, ¿eh? ¿Me tiró qué? ¿El calzón? Sí. ¿El calzón me tiró, claro, sí? Siempre me está ahí como insinuando, haciéndome insinuaciones y viéndome con ojos de deseo. Ana Bárbara, se sabe, es bien sabido que está enamorada del peluche en el estuche. Hemos tenido diferentes encuentros aquí en México, en Los Ángeles, en Dallas. El destino nos une. Y Ana Bárbara, que no me niegue, porque que se recuerde los besos que nos damos cada vez que nos vemos. Oye, ¿y si te gusta, Dallas, entonces, para andar paseando? Este, no, me gusta más repartirlas, güey. Pero sí, en efecto, ahí estuvimos en los previos de la radio el año pasado, y este, pues ya sabes, arrimando ahí el mueble a quien se pueda. Oye, Scorpión, entonces, ¿qué? Ahorita esta cuarentena la estás ocupando como toda una deidad para hacer nuevo contenido. Sí, pues digo, es bien sabido por la gente que yo siempre estoy grabando como, digamos que, contenido con anticipación. Y gracias a eso, desde que comenzó la cuarentena en Estados Unidos y aquí, he sacado videos, de todos modos, videos inéditos cada semana. ¿Por qué? Porque siempre voy como dos meses de anticipación. Nada más que ya se me va a acabar el pinche chiste ahora a mediados de mayo. Y ya me estoy inventando otra cosa también para que se sigan entreteniendo, ¿no? Oye, Scorpión, también otra cosa. ¿Qué onda? ¿Vas a hacer más música hoy? Ya te quedaste con esos sencillos. Tenemos más música. La última que saqué son las mañanitas del Scorpión. Son épicas. Se está poniendo a todos los cumpleaños, sobre todo en esta época que tienen que estar ahí encerrados. La única consolación que tienen es poner al Scorpión Dorado las mañanitas del Scorpión. La gente se está haciendo mucho desmadre. Hay banda que ha dedicado a ver Pinche Vieja, supongo, ¿no? Eso supongo. Yo también. Es una canción de mucho amor. Es romantiquísima. ¿Por qué no la pones? ¿O te faltan huevos? Dime. No, acá te la pongo en el fondo, mira. Ahí está, mira. ¿Viste? No, hombre, qué buena está. Muy buena esa canción. Es de banda. Hecha con todo el corazón. Aunque el éxito rotundo, el que no ha sido superado hasta ahora por nadie, es el paso del peluche. Que ese lo bailan en todas las discoteques y todos los antros y tuburios. Sí, sí, el paso del peluche es el que más, el que más de cuatro producciones tiene, es 647 mil en Spotify. Ah, pues nada más en Spotify. Pero esa no es mi plataforma principal. Nosotros escuchamos en YouTube Music. Ahí tiene como unos cinco milloncitos, nada más. Ah, mira, ahí, de manera, de manera tranquila. Así es, ahí, cualquier, cualquier domingo entre semana lo vengo manejando. Oye, escorpión, la gente se pregunta, ¿esa es la voz de una deidad? Claro, nada más que es producto de todos los fluidos de las mujeres con las que he tenido confundidos. Hay mucho tipo de fluidos. No vas a empezar a pensar mal, güey. No, 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 no. Tengo muchas novias, tengo muchas amantes y, pues, bueno, esos intercambios que ahora son tan prohibidos en la época del COVID, en la época del coronavirus, pues antes no era así. Y mira, ahora así hablo, pero con mucho honor porque lo que he bailado nadie me lo quita. Oye, por acá, escorpión, dicen, hay preguntas por acá de algunas personas. Y esta pregunta, digo, te la voy a hacer porque acá la pidieron, ¿no? En algún momento has pensado, en algún momento has pensado dejar de ser el escorpión dorado. ¿Qué pregunta tan estúpida? ¿Cómo voy a dejar de ser el escorpión dorado si yo soy el escorpión? O sea, jamás voy a dejar de ser un dios. Así soy yo. Es como los idiotas que preguntan, ah, ¿qué onda con tu máscara? ¿Cuál máscara? Esta es mi jeta. Así la tengo yo. Exacto. La gente cree que es una máscara, pero no es así, escorpión. Claro. Así yo fui creado por el Big Bang. Dice por acá, ¿qué es lo más loco que has hecho al grabar tus videos? Pues no, la verdad es que sí, soy como un imán para las imposibilidades. Porque, de repente, nos han ofrecido marihuana en las esquinas, en los semáforos, los limpiaparabrisas. La gente ha chocado por estarme viendo cómo me estoy besando con alguna vieja en el carro. La gente ha chocado por estarme viendo caminando por la calle. La gente la caga mucho el ver a una deidad como yo, o sea, los entiendo, los entiendo, porque no ha de ser fácil. Pero cada vez que estoy ahí, cada vez que me hago presente, la gente se para dentro. Entonces, todo el tiempo, todo el tiempo están pasando cosas muy chistosas, muy divertidas. Y sobre todo, pues, la gente que se sube, los disques famosos que se suben a mi carro, por fin llegan a la punta máxima de su carrera. Y de ahí para abajo, ya, o sea, después de eso, todo es declive. Pero lo he disfrutado, ¿no? Mientras lo hicieron. Exacto. Oye, aparte también, la neta es que en tu nave se han trepado personalidades terrenales importantes. Las que quieras, las que quieras, ahí están. Y hay dos tipos de personas terrenales ultrafamosas. Las que se han subido al escorpión dorado y las que se van a subir al escorpión dorado. Así que, pues sí, tengo anécdotas con todo el mundo ahí en el asiento. Se han postrado las asentaderas de la Belinda, de la Dana Paola, de la Ana Bárbara, de la Aislinn Derbez, de la Carla Sousa, de la Marta Gareda, de otros tantos idiotas como el Eugenio Derbez, como el Román Chaparro, como el Pisoño, como el Cibernético, como el Julián Álvarez, el que quieras, como tengo... La crema y nata de los famosos, ahí huelen. Totalmente. Ahí está. ¿Cuál ha sido tu favorita? Pues la neta, fíjate que me gustó mucho el de la Ana Paola, ¿eh? Buena imitando a Belinda. Mucho, está muy... porque aparte, yo creo que se va a convertir en el video más visto de este año. Hasta ahorita, apenas lo hicimos en enero, y ahorita tiene ocho millones de visitas, porque se la pasó imitando a un chico de Belinda, que le sale muy bien. Muy bien, sí, muy buena. Habló de sus grandes éxitos, como... ¡Sos le hará contigo! Oye, estoy leyendo acá los comentarios de la banda. Oye, de verdad, hay un sinfín de matrices disponibles para que engendres. Claro, todo consensuado, todas aquellas quesadillas que recibe su dios el Scorpio Morado, que se surte y que se da, son todas donaciones de parte de las mujeres tan hermosas que les... Para ver cómo se arman las cosas. Yo lo respeto, me cae chido, soy de sus aliados, porque me cae chido, pero no manejo su línea. Conozco muchos negros así grandotes, de dos metros, con unos miembros acá prominentes que les puedo prestar, les puedo presentar, pero yo en lo personal paso, paso sin ver. ¿Tú el plátano ni el licuado? No, Nelly. Oye, por acá dicen, ¿te has arrepentido de haber hecho algo fuera de lo común? Pues jamás, yo soy el dios del interés, yo no me arrepiento, nunca me equivoco. La única vez que me acuerdo que yo pensé que me había equivocado, es cuando dije, ah, creo que ya me equivoqué, pero me equivoqué y no me había equivocado, sino que había tenido razón. Es la última vez, la única. Fuera de eso, pues todas las palabras que yo actualmente, aparte de mis canales, estoy ahí en el programazo que tiene mi compadre, Alex Montiel, en Estados Unidos, nos cayó la noche. Hace poco también, hace como un añito, estuve participando en el reality este de LOL, donde conducía a Eugenio al revés, ¿y quién crees que lo ganó? Pues tu dios, el escorpión dorado, el peluche en el estuche, me hicieron los mandados, todos esos bellos que se creen chistosos, y les gané. Oye, estoy leyendo, fíjate que te caigo en un tema, porque estoy leyendo a la banda, que trata como de alburear en comentarios, y ahorita ponen, por ejemplo, saludos a Benito Camelo, ¿no? Y alguien, o sea, López Dórica cayó una jodencia de estas. Tú que eres el dios del albur, que te gusta andar albureando a la banda, ¿qué le dice esta gente que tiene albures de tres pesos? Está bien, güey, los tradicionales son los más efectivos, como el techo blanco, como... ¿Has visto a Carbo, por ejemplo, tú? ¿A quién? A Carbo. A poco. ¿Te gusta el Carbo o no? No, en él. ¿Por qué no te gusta el Carbo? No, no, pues no, ya luego, ahí luego te escarbo. Güey, a ver, díselo, Lago. O sea, sí, es parte del folclore mexicano que uno se va, se va a ir metiendo. Por ejemplo, tú... Mira, ¿y por qué a lo mejor te metiste, te metiste de doctor en esta época de...? Güey, iba a ser doctor, güey. ¿Eh? Iba a ser doctor. Mira, solito, porque estás bien idiota, te albureaste solito y ni te diste cuenta. No, a ver. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? ¿Por qué? A ver, no, ya me atoraste, mira. O sea, repetición instantánea, ¿por qué no te metes de doctor? Sí, sí, yo, de doctor, sí. Ay, ya, ya. Ya le entendiste, todavía te lo tengo que explicar más lento. No, te atoraste ya, hombre. En slow motion, ¿te metes de doctor? Sí, sí, ya, ya, ya. Entendiste, entendi. Oye, acá igual uno muy bello que estamos por estar en Puebla es, si es verdad, digo, tú que eres una deidad, te lo voy a preguntar aquí que todos lo sabes. ¿Es verdad lo que tiene el popo en la punta de zumo? Mira, te digo que estos pipopes andan con todo, ¿eh? Oye, escorpión, pues nos da mucho gusto tenerte acá. De verdad, ojalá pronto pase todo este rollo de la cuarentena. Tú que tienes tanto impacto para muchas personas, para adultos, para jóvenes, para todas las edades, ¿qué opinas de esa banda que la neta, pues ve el COVID como que, no, pues es un invento de China? Pues que están bien imbéciles, que vean las noticias, güey, o sea, a ver, existen muchas realidades en esto. Una realidad es que existe, no es, aunque sea invento de China, ok, va, cámara, vamos a decir que sí, pero existe porque lo inventó y lo inventó para alguna razón, suponiendo, ¿no? Pero el punto es que existe, y que está en todo el mundo, y que está aquí en México, y que te afecta y que mata gente. Esa es una realidad. Otra realidad, cuando te dicen los güeyes, no, este próximo fin de semana es muy importante, cuídense, no, esta próxima semana completa, uy, es clave, es primordial, no salgan de casa. No, estos próximos 30 días, ahora, no se va a acabar hasta que exista una vacuna. Y esa fin de semana no va a llegar, yo creo, hasta el año que entra. Entonces, el rollo es que, a pesar de que el gobierno quite la cuarentena el 17 de mayo o el 30 de mayo, el punto es que en junio no es como que dejó de existir. Se tienen que cuidar mucho, pues, se tienen que estar lavando las pinches manos, tienen que estar guardando su distancia, no estar haciendo estupideces como ir a lugares tan concurridos y estar escupiéndose los unos a los otros, que se cuiden, porque después, cuando la vean venir cerca, cuando un familiar o ustedes mismos necesiten paro, van a decir, ah, qué idiota, ¿no? Como el pedrito y el lobo. Entonces, es algo real y se tienen que cuidar. Perfecto. Oye, Scorpión, te mandamos un abrazo grande. Te agradecemos muchísimo que hayas tomado parte de tu tiempo. Sabemos que es difícil para ti, ¿no? El tener un espacio para este tipo de cosas. Totalmente. Te mandamos un abrazo bien grande. Por acá quieren saludos. Cris Beta, que se le manda un saludo. Saludos a Cris Beta. Saludos. Yo siempre estoy aquí, siempre también atendiendo a mis fans. A pesar de que sean seres inferiores como tú, también yo sé que tienes su corazoncito y por eso me doy la oportunidad de platicar. Y bueno, si es el pretexto para platicar con la gente chingona de Puebla, que me cae a toda madre. He ido muchas veces. Inclusive, el Alex... No lo tengo, cariño, porque el Alex no tiene... Esa es la única persona que le tengo respeto. Y su abuelita es de Puebla. Y hay muchos tíos de estos lejanos que nunca ves y nunca conoces, que tienen negocios de carnitas y esas madres por allá. Entonces, me la paso muy bien cuando voy por esos rumbos. Oye, perfecto. Por acá igual dice Raúl Pérez. Mándame saludos. ¡Saludos, Raúl! Dale descanso a tu ganso. Recuerda que no es globo porque le estás jalando tanto tiempo. Te damos un abrazo enorme, canijos. Ojalá y pronto te podamos ver por acá, hermano. Chido la banda. Muchas gracias. Y saludos a todos los 40, a todo Puebla y a todo el planeta entero, porque llegamos así a través de las redes sociales. Gracias. ¡Peluche en el estuche! ¡Venga, mi escorpión! ¡Abrazo grande a la distancia! Chido. Bye. Entonces vamos a saludarte por despedirme. Ah, sí, mira, con ese. Ah, ya. Bye, cabrón. De los 40, las redes oficiales de los 40 y también a través del Facebook oficial de los 40 Puebla. Damos un abrazo enorme y para que estén truchas de todas las páginas y de todas las redes sociales de los 40 Puebla, porque todos los días, casi todos los días, estaremos en vivos conmigo. ¡Gracias! ¡Gracias!